un poquito después, ¿eh? Ah, ok. Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestras transmisiones en vivo en Deporte UNAM para pasar una tarde de domingo de ajedrez. Me acompaña nuevamente Karen Hurtado, miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM, ganadora de medalla de bronce en la Universidad Nacional y estudiante de la Facultad de Economía. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Feliz de volver a estar aquí apoyando este proyecto. Pues un gusto, Karen. Esperemos que nos hayas preparado una sesión muy entretenida, muy divertida. Y pues bueno, sin más retardos, te cedo el espacio para que nos expliques qué nos vas a presentar. Ok, sí, pues lo que preparé fueron, espero que de tiempo de las cuatro partidas, si no con las primeras tres creo que puede quedar claro el tema. Lo que pienso que puede ser interesante y que creo que es un punto muy importante a trabajar cuando estamos intentando mejorar nuestro nivel en el ajedrez es la táctica, porque bueno, muchas veces vemos partidas muy bonitas de jugadores, tal vez ya más experimentados, donde hacen sacrificios y se ve todo muy impresionante, pero pues no siempre es fácil llegar a ese punto, porque tal vez puedes resolver problemas de táctica, pero si tú en tus partidas no sabes cómo acomodar las piezas, cómo ir haciendo el desarrollo, pues realmente nunca vas a llegar a una posición donde ya puedas tener esos sacrificios que se ven tan impresionantes, como cuando sacrifican la dama y dan mate a las tres jugadas o cosas así. Entonces se me hizo interesante preparar algunas partidas justo para ayudar un poco a los pasos que hay que ir siguiendo, sobre todo para generar debilidades, para ya después llegar a ese punto crítico donde ya podemos hacer sacrificios y generar partidas bonitas. Bueno, voy a compartir la pantalla. Creo que ya se ve. Ya. A ver, bueno. Perfecto. Las primeras dos partidas son entre las mismas personas, o sea, los mismos dos jugadores, solo en una cambiaron de colores y tienen dos años de diferencia las partidas. Básicamente a los dos años el que perdió ya tuvo su revancha y ganó la siguiente partida. Pero en las dos es más o menos el mismo tema. Bueno, aquí voy a ir reproduciendo la partida y voy a ir explicando un poco. En este caso es una apertura con peón de dama. Bueno, para los que apenas van empezando. ¿Quiénes son los dos jugadores? El de blancas se apellida Flor y el de negras se apellida... Es que no sé cómo pronunciarlo, pero es Pichak. Así se apellida. ¿De qué año? Sí, jugó. En 1930. Esta es de 1930. La que sigue... Son los mismos jugadores en 1932. O sea, dos años después. Solamente cambiaron de colores. Y, bueno, aquí blancas es el jugador de apellido Flor. Ah, bueno, como les decía, para los que todavía no llevan mucho tiempo y todavía no tienen mucha idea como de las aperturas, medio juego y finales. Bueno, aquí en las aperturas, pues algo que creo que es importante siempre es intentar comenzar con los peones centrales, ya sea con E4 o D4. Hay muchas aperturas donde también... Más bien, una apertura en específico donde se empieza con C4, que es la inglesa. Que más adelante también vamos a ver una partida justo con esa apertura. Pero justo como a lo que queremos llegar... Bueno, mi objetivo con estas partidas es mostrarles cómo se debería ir pensando en el desarrollo de las piezas si es que queremos generar un ataque. Entonces, bueno, aquí se jugó D4. Los caballos siempre es importante en el desarrollo. Cuando vamos empezando a jugar, siempre nos dicen que es mejor sacar al caballo que al alfil. Esto es principalmente porque el caballo es como por regla que la mejor casilla donde puede estar siempre es en la que va más hacia el centro. Es decir, este caballo que está en F3, si lo pusiéramos en... Que diga... Ah, en F3. Si lo pusiéramos en H3, tendría muchísimas menos casillas. Entonces, bueno, estos solo son temas como muy básicos de desarrollo. Aquí es... Pues se sigue... Seguimos sacando a los caballos y seguimos aquí abriendo líneas. Y bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido porque lo que me interesa ya es un poco más adelante para que vean cómo las blancas van acomodando las piezas. Bueno, cómo ambos van acomodando las piezas. Y poco a poco así generar un ataque. Aquí, esta jugada B6, pues básicamente es para que el alfil pueda dominar la gran diagonal. Aquí en este caso, en esta partida, el resultado fue... Ganaron las negras. Entonces, aquí algo importante, algo que creo que le ayudó mucho a las negras para ganar esta partida, fue que el alfil se pueda colocar en la diagonal que va de A8 hasta H1, que es una de las diagonales principales, que es justo esta, o sea, las diagonales más grandes en el tablero. Entonces, bueno, aquí seguimos con el desarrollo. Esto, pues básicamente en la apertura solo es tener claro que hay que sacar a las piezas, no comenzar ningún ataque antes de haber desarrollado las piezas, también no comenzar ningún ataque antes de haberse enrocado. Por ejemplo, aquí, pues alfil E7, bueno, es importante que el rey esté enrocado, no podemos comenzar a lanzar, por ejemplo, a los peones sin que nuestro rey esté seguro, porque lo único que hacemos es generar debilidades y nos puede salir al revés. O sea, si queríamos atacar, pero generamos debilidades y no protegemos al rey, pues va a ser más fácil para el otro bando poder iniciar un ataque. Bueno, aquí sigue, pues, el desarrollo normal. Aquí, bueno, las blancas están intentando hacer la misma idea y en este punto todavía no se ve muy claro cuál de los dos bandos tiene la ventaja o cuál de los dos bandos puede comenzar un ataque. Sin embargo, pues aquí lo importante es comenzar a sacar a las piezas y aquí algo que sí se puede ver por parte de las blancas es que este caballo que está en la casilla de dos, digamos que quedó un poco estorbando a las demás piezas, porque, bueno, en primera el caballo no tiene muchas casillas a dónde ir. La casilla de cuatro, pues, está siendo muy bien protegida o está siendo más bien atacada por las negras. La casilla C4, pues, tampoco. Entonces, este caballo quedó un poco, pues, no muy útil. ¿Cómo, perdón? Menso, un poco menso. Algo así. Entonces, bueno, desde aquí, si bien todavía no es muy claro que las negras vayan a hacer algo, o sea, en este momento de la partida, pues, nadie podría saber que las blancas van a... que las negras, perdón, van a generar un ataque, pues ya se puede comenzar a ver que las negras tienen las piezas un poco más libres y que las blancas están teniendo un desarrollo un poco no tan armonioso, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí la jugada de cinco de las negras también es muy importante porque siempre, pues, es importante abrir líneas. O sea, la jugada de cinco, pues, comienza, digamos, a abrir un poco la posición y aparte está luchando por el centro siempre. Quien logre dominar el centro de ambos bandos, ya sea blancas o negras, quien logre tener control del centro va a tener la iniciativa, va a tener mejores oportunidades para... sobre todo de... como de movilización de sus piezas, porque va a tener más espacio. Entonces, esta jugada de las negras, pues, es necesaria para comenzar a abrir un poco y pelear por la iniciativa. Bueno, aquí... Ah, bueno, aquí esta jugada de dama C2, básicamente es comenzar a perfilar al alfil y a la dama hacia el enroque de las negras. Entonces, si bien las blancas también están haciendo su intento de comenzar a... como a llevar sus piezas o de apuntar sus piezas hacia el enroque de las negras, pero con el desarrollo de la partida se va a ver que no... pues, que no hicieron un muy buen trabajo y que aparte ya era un poco complicado por la forma en que decidieron desarrollar a sus piezas. Aquí, bueno, básicamente con esta jugada de caballo F6, pues, ya estamos completando el desarrollo de las negras y en este punto, ya que sacaron a todas sus piezas y el rey está seguro en el enroque, aquí es como el punto crítico donde ya tienen que empezar a idear un plan normalmente cuando terminamos la apertura lo que hay que decidir básicamente es si te vas hacia el flanco de dama, hacia el centro o hacia el flanco de rey. Entonces, a partir de ahí se va a empezar a definir un poco el rumbo de la partida. Por ejemplo, si las piezas negras decidieran moverse hacia el flanco de rey o seguir apuntando a sus piezas, no sé, por ejemplo, con un alfilen de 6 que está justo atacando aquí el punto... Ay, se fue hecho acá. Bueno, el punto H2, aquí. Pues bueno, ahí ya se está definiendo un poco hacia dónde quieren ir las negras. O si, no sé, si por ejemplo comenzaran a jugar cosas como a6, b5, después de eso un dama b6, o cosas así, pues se puede ver que la partida va a ser un poco más más posicional, más estratégica, y eso es más como de generar pequeñas debilidades dentro del flanco de dama, ir trabajando sobre ello toda la partida, y eso básicamente va a ser que se defina en el final la partida, ya que generar esas debilidades te va a ayudar a llegar a un final con ventaja. Entonces, bueno, aquí ya se completó el desarrollo, y bueno, aquí la jugada 3 se podría decir que es una pérdida de tiempo, pues porque no estás haciendo nada, moviendo un peón, pero la amenaza caballo b4, pues sí es algo importante, porque digamos que perder la pareja de alfiles en posiciones que se ve que van a ser abiertas, si bien ahorita se ven todavía muchas piezas en el tablero, pues también se está amenazando muchos cambios de peones que van a liberar la posición. Entonces, darle a las negras como una ligera ventaja al conservar la pareja de alfiles y que las blancas cedan esa pareja de alfiles, podría ser un poco contraproducente para ellos justo porque la posición se va a abrir, y en posiciones abiertas los alfiles son mucho mejores que los caballos. Sí, la posición, sí. Aquí el alfil blanco parece ser una de las piezas más importantes, ¿no? De las blancas, mucho mejor que el alfil de casillas negras o que el caballo que decías que estaba ahí un poco mal en D2, ¿no? Si les quitan una de las buenas, pues... Sí, prácticamente la única pieza que está intentando... Bueno, y el caballo también, el caballo de F3 también está bien, pero sí, básicamente el alfil es hasta ahorita la pieza que está un poco más activa de las blancas. Entonces, pues sí, era un poco importante evitar este caballo B4, sin embargo, también les está haciendo perder tiempos. Entonces, básicamente, ahorita el caballo F6 pues fue una jugada fuerte porque aparte de completar ya el desarrollo, ataca el punto B4, que, bueno, ya les expliqué qué pasa si no lo evitan, y aparte ya está apoyando al centro. O sea, podría aquí apoyar en algún momento el avance E5, que también sirve para liberar las líneas, o también está atacando muy fuerte el punto D4, que en este momento podemos ver que es como lo que está un poco más débil, ya que indirectamente está siendo atacada por la dama, está siendo atacado por este peón, y ahora también está siendo atacado por el caballo. Entonces, el caballo en F6 realmente está amenazando varias cosas al mismo tiempo. aquí, bueno, después de A3, pues ya es momento de decidir algo, porque en este momento digamos que hay mucha tensión en el centro porque se están amenazando diferentes cambios de peones, pero aquí las negras ya están listas, ya tienen su desarrollo, ya tienen el rey seguro, entonces ya están listas para comenzar a hacer cambios en la posición. Bueno, aquí existen varias, varias opciones. Puede ser capturar con peón, sin embargo, no es muy buena, justo por lo que les mencionaba de que la dama estaba atacando indirectamente, entonces aquí queda un poco débil la posición. Se tiene que capturar con damas, y aquí capturamos con peón, pues ya se pierde, se pierde este, el peón de D4, y eso ya sería mucha, mucha ventaja para las negras, entonces se tiene que capturar con dama, pero seguimos apoyando al desarrollo de las negras, porque ahora la torre ya también está en juego y está amenazando algo, pues aquí algo importante, está como amenazando en rayos X a la dama, entonces, bueno, de hecho, justo el otro ejemplo que sería si capturas con caballo, tiene mucho que ver con este de la columna C, de lograr colocar la torre en una columna abierta, pero en este caso la dama hasta podría perderse si no se juega bien, porque bueno, en realidad no tiene muchas casillas a donde ir, aquí dama A4 es casi única, después es atacada por el alfil y aquí, creo que aquí sí es única capturar, ah no, puede regresar, pero pues alfil por G2 que es un ataque a la descubierta y pierde y pierde la dama, entonces aquí básicamente es única capturar el peón de A7, pero pues ya se pierde la dama y pues si pierdes la dama prácticamente pierdes la partida, entonces bueno, aquí vemos que perdón, la captura aquí con con peón o con caballo con cualquiera de estas dos piezas, pues puede ser un poco contraproducente para las blancas, entonces aquí lo que decidieron jugar las blancas fue C por D5, pero aquí en este punto ya dejan que la dama negra entre al juego, es decir, bueno, aquí la dama en D8 todavía no está haciendo nada, no está amenazando nada, pero la dama al moverse a D5 ya está, si bien todavía no amenaza como algo directo, algún mate directo o algo así, pues aquí en la siguiente jugada se pasa hacia el flanco de rey y ya tendrían a muchas piezas justo presionando hacia el enroque, bueno, aquí se tiene que capturar si no quedas con peón de menos, pero pues aquí en este punto ya se empieza a abrir toda la posición, aquí se tiene, bueno, si se juega caballo por, pues se amenaza mate, o sea, aquí ya dama por B2 y ganan las negras, aquí lo único es mover la dama y aquí en este punto podemos ver como las negras justo el buen desarrollo de sus piezas les está ayudando a que en el transcurso de la partida prácticamente sin hacer un gran esfuerzo solo son jugadas muy como muy obvias, es como hacerlo lo que sigue, o sea, simplemente ir recapturando las piezas, se están colocando en una posición muy fuerte y todas las piezas están jugando, aquí en el caso de las blancas, pues básicamente ninguna de estas piezas está haciendo nada, o sea, las dos torres, la dama, el alfil y el caballo, pues están como que algo encerrados y hasta se están estorbando entre sí, entonces justo que no, el que no hayan desarrollado bien a sus piezas, pues es lo que va a hacer que pierdan la partida, aquí en este caso se jugó torre de ocho y pues aquí ya estamos llevando otra pieza hacia el ataque, aquí, bueno, si bien la torre, pues pensarán, pues es que aquí no hace nada, o sea, simplemente se movió de ocho, pero pues todavía está muy lejos de hacer algo, pero también es importante cuando vamos a hacer un ataque, pues puede ser que a veces no funcione del todo o que tal vez no había forma de hacer un ataque donde ya des mate, sino que tal vez puede terminar el ataque y quedas con ventaja material, con ventaja posicional, pero no precisamente llegaste el mate, entonces colocar bien a tus piezas para que cuando llegues a ese punto en donde ya no hay más para atacar, quedes bien posicionado y puedas continuar con esa ventaja, puedas mantener la ventaja que sacaste del ataque, pues también es muy importante, entonces por eso, por ejemplo aquí pudieron mover ya de una vez a la dama y comenzar a intentar hacer algo o no sé, tal vez lanzar a los peones con un H5 o algo parecido, sin embargo, pues también es importante no apresurarse tanto e intentar colocar lo mejor posible las piezas. Aquí se jugó caballo a, bueno, en este caso bueno, no sé si alguien me pueda decir por qué tuvieron que quitar al caballo porque pues se ve, bueno, creo que se ve un poco raro quitar al caballo ya que bueno, un enroque bien protegido es uno que tiene bueno hay aperturas donde por ejemplo la apertura catalana la india de rey donde se avanza este peón el peón de G a G3 o se juega G6 que está básicamente debilitando la estructura del enroque pero tiene sus tiene sus puntos a favor es decir cuando haces esto si estás debilitando pero normalmente es porque hay un alfil defendiendo las casillas del color que estás debilitando entonces si hay aperturas donde se hace eso sin embargo la posición como teóricamente más segura para el enroque del rey es cuando están todos los peones en su casilla original es decir que están F2 G2 H2 o en el caso de las negras en F7 G7 H7 y que tienes un caballo aquí en la casilla F3 o en la casilla F6 en el caso de las negras ya que bueno el caballo es el mejor defensor del enroque y además que los peones sigan en su casilla su casilla original pues es una una ayuda muy grande ya que el avanzar un peón o sea aunque no se vea muy más bien aunque sea como muy normal para todos siempre jugar un H3 o algo así estás dándole como un punto para para que el contrario pueda romper estás generando huecos estás generando por ejemplo si los peones están en su casilla original y las negras comenzaran a avanzar el peón de G7 pues les lleva tres tiempos llegar hasta la casilla G3 y realmente realmente comenzar en cambio si este peón está en H3 pues nada más necesita dos tiempos para llegar a G4 y ya comenzar a amenazar realmente destruir la estructura del enroque respecto a la pregunta que hiciste Karen ya nos ya nos contestaron Alexei Zaid nos dice que porque perdería una pieza y Marco Rico nos dice se captura el caballo y hay rayos X al alfil ok si muy bien esa es la razón por la que se tiene que jugar caballo 1 hay que proteger a nuestro alfil ya que aquí vemos que la torre y la dama están atacando al alfil por rayos X entonces si el caballo se quedaba en C3 pues simplemente caballo por y ya el alfil no tiene forma de defenderse entonces bueno aquí nos están quitando nuestra pieza más fuerte bueno la pieza que que es la que debe pero bueno es la que mejor proteger al enroque y pues bueno aquí comienza esa parte de debilitar el enroque entonces bueno como que el digamos que el primer el primer punto para poder generar un buen ataque y poder llegar a ese punto donde sacrificas piezas y y llegas a hacer mates bonitos y todo eso pues fue primero colocar bien a las piezas es decir completar tu desarrollo que tu rey esté seguro porque muchas veces también pasa que no no proteges a tu rey te pones a atacar no funciona y como tu rey quedó inseguro pues más bien ahora te hacen un ataque a ti pero todavía más fuerte aprovechando que tu rey no estaba seguro entonces lo primero es eso completar bien el desarrollo colocar bien a tus piezas y después de eso pues ya comenzar a expulsar a las piezas que podrían defender al enroque y después también generar debilidades ahorita vamos a ver que en las siguientes jugadas las blancas van a comenzar a amenazar a tener amenazas ya más fuertes que van a obligar a las blancas a comenzar a mover estos peones y por lo tanto hacer que que se generen debilidades y generar como puntos de puntos de contacto para atacar más fuerte y para destruir la estructura bueno aquí alfil B2 me parece que es como un intento de intentar arreglar las piezas intentar ya comenzar a sacar las piezas sin embargo pues ya es muy tarde y además pues realmente no están haciendo mucho o sea lo que deberían hacer es intentar llevar las piezas hacia el flanco de rey porque aquí las negras ya tienen demasiadas piezas por ejemplo este alfil este caballo la dama y el otro caballo también ya están pues a nada de llegar al enroque y poder amenazar algo fuerte entonces pues aquí realmente las blancas ya no tienen gran cosa que hacer justo porque sus piezas se desarrollaron de una forma no muy armoniosa entonces bueno aquí alfil de 6 pues básicamente es la única pieza que faltaba para atacar al enroque ahora sí se está amenazando ya algo concreto en el punto H2 entonces aquí es cuando ya se empieza a debilitar el enroque se tiene que jugar G3 para evitar justo el mate con con dama por H3 y de hecho aquí también vemos que el punto de que se estén estorbando las piezas no sé si en la transmisión se ve esto creo que lo voy a quitar yo lo veo pero bueno sí ok sí bueno para que se vea mejor el tablero este bueno aquí el punto de que ah bueno que moviéramos el caballo aquí a E1 también aparte de que está quitando una de las piezas que defiende el enroque le está estorbando la torre que muchas veces es muy común que quitamos cuando nos están atacando quitar esta torre de aquí le da como como un escape a nuestro rey porque por ejemplo si esta torre no estuviera aquí después de jugar dama por dama por H2 pues todavía podemos jugar rey F1 en este caso de todas formas no ayuda porque dama H1 pues ya es mate pero digamos que si aquí le tocara bueno sí en vez de en vez de jugar G3 y debilitar tu estructura se podría jugar caballo F3 y ya otra vez tienes como una forma de salir que si es si es todavía perdedora o sea en este punto ya creo que ya no hay jugadas que ayuden mucho sin embargo si las blancas tuvieran un poco mejor su su desarrollo de las piezas todavía podrían hacer jugadas para intentar poner un poco más más de resistencia pero bueno aquí G3 pues ya está debilitando totalmente aquí caballo G4 otra vez estamos amenazando aquí el punto H2 aquí pues básicamente es única la jugada H4 y bueno aquí en este punto quiero que me digan cuál creen que sea la jugada la jugada para allá antes de que hicieras caballo G4 Daniel Rodríguez había propuesto esa jugada ah ok sí es que justo es lo importante seguir llevando las piezas para justo lo que queremos es seguir que sigan moviendo estos peones para seguir debilitando para generar huecos y para lograr hacer digamos que esas jugadas bonitas donde hay sacrificios y ya puedes puedes generar una red de mate entonces aquí bueno si alguien sabe cuál bueno cree que cuál creen que sea la jugada con la que las negras en este punto ya prácticamente definen la partida porque bueno les explicaré aquí un poco en este punto de la partida si bien las negras ya están prácticamente están ganadas es decir su ataque está muy fuerte los dos alfiles están atacando muy fuerte el enroque el caballo también ya está atacando muy fuerte este caballo pues si bien todavía no está como muy dentro de las piezas que están formando este ataque pues está a una jugada de también meterse un poco y aparte también aquí está haciendo está cumpliendo con otra función digamos está tapando este alfil que es como de lo poco que tienen las blancas y también bueno en el punto de cuatro un caballo en el centro siempre siempre es muy fuerte es mucho más fuerte un caballo en el centro que un caballo en las orillas por ejemplo este caballo controla controla muchísimo más casillas que este caballo en una de las bandas o sea el caballo en E1 que puede puede moverse a muchísimo menos casillas entonces bueno aquí las negras ya están ganadas sin embargo el público ya nos proporcionó una jugada marco rico nos dice caballo por F2 y rafael meriño nos dice alfil H3 yo creo que se refiere a alfil A6 uno dice marco rico caballo por F2 y rafael alfil A6 porque H3 no puede llegar alfil ah ok sí yo creo que sí debe ser alfil A6 sí porque no veo algún alfil que llegue por por acá bueno la primera que dicen caballo por F2 sí se ve fuerte la jugada como les digo aquí las negras prácticamente ya están aquí prácticamente ya están ya tienen mucha ventaja en cuanto a tienen una posición mucho más dinámica y con mucho mejor desarrollo que las blancas además de que ya tienen un peón de ventaja entonces digamos que en este punto aunque no tuviera una jugada para para dar mate si cambiáramos todas las piezas pues de todas formas aquí las negras en un final ganarían la partida gracias a este peón de ventaja que tienen pero aquí lo importante es buscar una jugada donde ya ya dejes sin opciones a las blancas que ya prácticamente aquí juegan las negras y puedan dar mate en la siguiente o en dos jugadas entonces bueno la jugada que la jugada que proponen de bueno creo que ya mostré la jugada de caballo por F2 este si es buena si estás pues ya prácticamente destruyendo la cadena de peones que se había formado aquí con los peones en F2 G3 y H4 pero digamos que aquí todavía por ejemplo si juego torre por eh si si puedes destruir el enroque o sea aquí al field por pues ya se ve muy fuerte creo que es es única eh bueno no sé tal vez lo mejor aquí sería ya comenzar a dar a dejar acceder un poco de material y comenzar a tapar las líneas no sé como con al file 4 jugadas de ese tipo o sea aunque te coman a la torre aunque queden con calidad de ventaja pues realmente se está haciendo un poco más más lento el proceso para ganar esta partida que si si es una muy buena jugada caballo por F2 porque ya prácticamente destruyes el enroque y si seguramente si seguimos analizando más esta línea eh vamos a llegar a un punto en el que las negras ya quedan con con ventaja decisiva pero tenemos más propuestas Karen ¿por qué? Alexey Zahid nos dice caballo H2 Rogelio Galindo nos dice dama por H4 y Alexey Zahid después cambió a dama de 5 y hay quien Rafael al fil G3 entonces caballo H2 eh dama de 5 y al fil G3 ok ¿alguien pone eh alguien pone las jugadas bueno alguien ha puesto una variante o o la idea de por qué su jugada no la mayoría de los que están este opinando solo ponen una jugada entonces bueno es importante que nos pongan una secuencia de jugadas ¿no? había una chica que puso caballo E2 jaque y después la borró apenas le estaba yo contestando que hice el fil por E2 y ya ok 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 sí bueno justo aquí como les digo este punto ya es como el punto crítico aquí es donde las negras ya pueden hacer algo o sea digamos que ya tienen todos los elementos para poder generar para poder hacer una jugada que los lleve a una red de mate y no y no que sea un ataque como los que les mencionaba hace rato que que simplemente te deja tal vez con con ventaja material de un peón o de dos peones o te deja con ventaja posicional que que bien si es bueno si o sea si estás sacando una ventaja de de ese ataque que generaste pero pues lo ideal es que después de invertir pues digamos que tu esfuerzo en pensar en una forma de de ganar ya la partida pues es que si si puedas terminar la partida justo con eso que estás generando también pensando en partidas de torneo pues normalmente este tipo de de posiciones te lleva un poco de tiempo en el reloj me refiero te consume tiempo lograr generar posiciones así entonces si si ya generaste si ya llegaste a este punto y haces jugadas que no sean tan precisas por decirlo o tan contundentes puede ser que lo único que consigas después de esto es quedar con un peón de ventaja o con no sé tal vez con ventaja posicional es decir que tus piezas queden muchísimo mejor colocadas o que se simplifique la posición y llegues a un final superior pero pues el objetivo de esto es tener jugadas que ya que te ayuden a ya pues terminar de una vez la partida entonces bueno mencionaron jugadas como alfil por g3 ¿cuál otra dijeron caballo de 5 caballo h2 dama por h4 ok ok nadie ha puesto ninguna variante ¿verdad? no ok bueno aquí dicen dama a6 pero bueno dama a6 no se puede imagino que querían decir dama h6 pero bueno aquí ya uno de los que dijeron la jugada ya dijo la jugada correcta bueno sí me imagino que sí si vieron la línea completa pero bueno las jugadas que mencionan por ejemplo alfil por g3 pues sí así como caballo por f2 caballo h2 todas ya están amenazando algo como les dije esta posición blanca ya está muy difícil de defender pero aquí el objetivo es intentar esforzarse lo más posible para encontrar la mejor jugada porque digamos que aquí tenemos muchas jugadas buenas pero hay que encontrar la jugada pues la mejor entre muchas entre muchas buenas aquí por ejemplo si si se jugara caballo ya nos dijeron una variante nos dijeron dama por h4 y después de g por h4 alfil h2 ok sí justo esa es la justo esa es la variante estaba esperando a ver si alguien me la decía dama por h4 aquí ya pues amenazas pues en primera amenazas dos mates con dama dama h2 y dama h1 porque está defendido por el alfil entonces básicamente es obligado aquí capturar a la dama y pues aquí la siguiente jugada ya ya es mate aquí ya ganan ganan las negras gracias a ese a ese sacrificio de dama que se hizo o sea realmente solamente eran eran dos jugadas y ya las negras las negras pues justo digamos que recolectan el fruto de haber desarrollado muy bien a sus piezas y de haber generado debilidades y quitar a las piezas que que defienden el enroque entonces las demás jugadas que mencionaron también estaban bien por ejemplo caballo h2 pues amenaza que si me como el caballo tiene la jugada dama por h4 y ya también es es mate inevitable bueno voy a mover las piezas para que se vea mejor caballo h2 bueno aquí no es obligada en primera no es obligada rey por h2 pero me imagino que eso vio la persona que mencionó esa jugada que si el rey captura el caballo pues aquí dama por este peón está clavado está no se puede mover porque está el alfil se pondría en jaque entonces aquí sería obligado jugar rey rey g1 y dama h1 es mate sin embargo pues aquí puedo simplemente no puedo simplemente no comerme al caballo y pues todavía le le faltaría un poco más en la partida para que se se definiera el resultado igual con la jugada alfil por h3 también estás debilitando el debilitando el enroque no sé supongamos bueno aquí no estoy analizando muy bueno con mucha profundidad todas las variantes que hay porque aquí también se puede no capturar no sé se puede jugar un alfil alfil e4 u otro tipo de jugadas para intentar llevar las piezas blancas pero bueno digamos que si captura pues aquí las negras ya están perdiendo un poco digamos que el poder de su ataque porque ese alfil estaba metiendo mucha presión sobre sobre el enroque y en este momento el peón h4 ya está ya está muy sólido en ese punto antes este peón era muy débil justo gracias a este alfil entonces cambiar a un alfil que está metiendo mucha presión sin tener como una variante muy clara donde se demate pues todavía no es muy bueno porque estaríamos haciendo un sacrificio de una pieza aquí ya las negras tienen desventaja material entonces siempre que vamos a hacer un sacrificio tenemos que estar muy seguros de que de que o llegamos al mate o de que al menos vamos a recuperar ese material que que estamos dando y llegando a una mejor posición entonces bueno aquí la jugada fue dada por h4 se tiene que capturar y alfil h2 mate excelente partida Karen estuvo super interesante super instructiva y lo más interesante es que quienes nos acompañan han estado muy participativos entonces ahora vamos a ver si encuentran las respuestas a las preguntas que les hagas en esta nueva dos recomendaciones la primera es la que comentaba Karen de no poner una sola jugada sino tratar de poner la secuencia yo hago esta jugada pensar en la mejor de mi contrario y luego como gano y la otra recomendación es que veo que se equivocan bastante en la anotación la clase de principiantes del miércoles pasado explicamos la anotación entonces acuérdense que el blanco va de la A a la H y del 1 al 8 para que traten de anotar bien porque nos proponen jugadas que pueden estar bien pero como están mal anotadas pues son imposibles o algo así entonces cuidado con la anotación por favor y ahora sí veamos la siguiente Karen ok bueno como les dije las primeras dos partidas eran entre los mismos jugadores solo que en esta ya gana el que perdió en la anterior partida dos años después digamos que tuvo su revancha bueno esta es una apertura inglesa del P11-4 también les menciono al principio de la anterior partida que lo más común o lo que lo que le da un mejor desarrollo a las piezas siempre va a ser sacar los peones centrales esto porque libera las diagonales de los alfiles o sea los prepara para ya salir en la siguiente jugada y además siempre pues es importante luchar por el control del centro entonces una jugada como D4 o E4 pues inmediatamente está peleando por el control del centro aquí la jugada C4 también es muy común muchos jugadores escogen esta como su apertura la apertura inglesa y bueno aquí ya es digamos que es el punto de esta apertura es ceder un poco el control del centro pero el desarrollo de las blancas justo lo que hace es que en algún punto les va a ayudar a contraatacar para recuperar ese digamos que ese espacio que se dieron al dejar que las negras controlen un poco más el centro entonces bueno esto me voy a pasar un poco rápido los temas de apertura porque lo que me interesa es ver como les digo esos temas de de cómo se deberían ir acomodando las piezas y cómo se deberían ir generando debilidades en el roque para para lograr pues justo aprovechar como todo ese estudio de resolución de problemas de táctica porque en sí los problemas de táctica son en una posición donde ya se hizo todo lo anterior es decir el bando que va a ganar que tiene el sacrificio o que tiene alguna jugada muy bonita donde donde gana en tres cuatro jugadas después pues antes de llegar a esa posición tuvo que hacer todo un trabajo entonces bueno aquí voy a pasar un poco rápido estos puntos esto es muy teórico existen ya mucho hay muchos libros hay muchos muchos estudios sobre la la teoría de las aperturas entonces aquí también es importante saber todo eso sobre todo si ya quieren comenzar a jugar torneos pero siento que es un poco más importante o que les digamos que si tal vez no tienen mucho tiempo para para estar entrenando las tres fases de 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 la partida que es apertura medio juego y final pues lo que siento que puede ayudar un poco más a subir más rápido el nivel es resolver muchos problemas de táctica entonces bueno aquí voy a seguir reproduciendo un poco rápido la apertura todo esto es digamos que es teórico es parte de de la apertura cuando se termina la apertura es aquí donde viene lo que les mencionaba en la partida anterior de comenzar a decidir un plan es decir si si llevas tus tus piezas a que apunten a ser flanco de damas y el flanco de rey o si decides irte por el centro hay muchas aperturas que su objetivo es dominar alguna de las columnas centrales y dominando el centro dominando estas cuatro casillas básicamente tus piezas van a tener muchísima más facilidad de de moverse de moverse a donde quieran entonces también es un un buen plan irse por el centro bueno aquí la jugada al fil al fil e3 es un poco un poco extraña porque digamos que está dejando un poco encerradas a las piezas de de las blancas pero bueno también está está desarrollando piezas y en este momento todavía no hay forma de de aprovechar que esté haciendo un desarrollo un poco extraño pero pues justo por eso es importante que las negras vayan vayan acomodando a sus piezas hacia en este caso hacia el enroque ya que lo que quieren hacer las negras es generar un ataque en el flanco de rey en el enroque de las blancas aquí bueno en este punto la jugada al fil g4 básicamente no está amenazando nada si está amenazando nuestro caballo de f3 pero igual creo que les mencioné en la partida anterior que en posiciones abiertas esto es una posición abierta realmente bueno las posiciones cerradas básicamente es cuando hay muchos peones digamos que encontrados frente a frente que no hay forma de de abrir las líneas de cambiar un peón por otro peón para que se abran las líneas entonces esta posición está abierta y siempre en posiciones abiertas es mucho mejor tener la pareja de alfiles que tener la pareja de caballos justo porque el alfil tiene muchísimo más alcance se mueve más rápido controla más casillas a la distancia que es justo lo que queremos cuando la posición está abierta aquí las blancas están prácticamente solitas debilitando su enroque si bien aquí el punto g3 ya podría verse como un como un punto de contacto para comenzar a destruir la estructura de las blancas del enroque como les creo que sí les mencioné hace rato que las aperturas donde se juega con fianchetto o sea un fianchetto es justo esta posición el peón en f2 g3 y h2 hacen como una tipo casita para para el alfil que se coloca en g2 este alfil es muy importante y siempre que se juega con un fianchetto lo principal es mantener a este alfil porque justo se están se están debilitando todas las casillas blancas entonces el único bueno el que pueda defender mejor esas casillas es el alfil el alfil blanco entonces bueno aquí se juega se juega h3 y se pudo haber jugado d4 y comenzar comenzar a intentar liberar un poco las piezas blancas y justo evitar debilitar el enroque pero aquí el problema con las blancas es que su desarrollo yo por el simple hecho de poner este alfil en E3 ya quedó un poco un poco rezagado porque si si es importante liberar líneas sobre todo las líneas centrales este este peón si no si no estuviera aquí o sea si tuviera la opción todavía de de avanzar sería muchísimo mejor para las blancas porque eso les da más espacio y siempre es muy importante justo sacar los peones centrales para que tus piezas tengan espacio para moverse entonces bueno aquí la jugada de 4 pudo haber sido una opción sin embargo se jugó h3 aquí ya se está ya se está debilitando un poco el enroque aquí ya hay dos puntos para digamos que para comenzar a a pensar cómo vamos a entrar bueno no cómo vamos a entrar más bien en este punto las negras ya podrían definir que quieren que su plan sea sobre el flanco de rey e intentar hacer un ataque porque igual como en la partida anterior tenían la opción de jugar a 6 b5 y llevar todo por el flanco de dama en este caso también pueden decidir que el desarrollo de la partida se vaya más por el centro o por el flanco de dama pero en este caso la simple jugada h3 al ver que ya está debilitando un enroque podría darte como como un indicio de que de que no es mala idea irte por irte por el flanco de rey entonces bueno aquí digamos que sigue un poco el desarrollo en sí todavía no terminamos si bien ya terminó la apertura pero todavía no se terminan de desarrollar todas las piezas y como les mencioné es muy importante tener a todas sus piezas desarrolladas para para realmente poder poder hacer algo bueno aquí las blancas lo que están intentando es irse por el flanco de dama justo la torre ya está en c1 está controlando la única columna abierta que tienen las blancas aquí digamos que esta columna es semi abierta para las negras porque todavía tienen el peón de c7 estorbando un poco pero para las blancas ya es una columna abierta porque no tienen ningún peón de su de su bueno de su color este como enfrente de la torre tapando la la columna entonces bueno aquí las blancas están intentando posicionarse un poco para generar algo sobre el flanco de dama igual este alfil pues está colocado en la en la en una de las diagonales principales y también este alfil si bien está un poco mal colocado ahí porque está estorbando a sus piezas está está reduciendo mucho el espacio en el que se pueden mover sus piezas justo por porque no deja pasar a este peón pero digamos que si las negras no aprovecharan ese punto de que está restringiendo un poco a sus sobre todo a la dama podría ser una una pieza fuerte porque también se está dirigiendo hacia hacia el flanco de dama y aquí las blancas ya tienen varias piezas hacia ese digamos que apuntando hacia el flanco de dama pero aquí el problema es que las blancas ya están un poco débiles y que las negras si van a aprovechar que este alfil está está bloqueando un poco la la posición de las blancas entonces bueno aquí se juega alfil por caballo esto hace ratito les mencioné que podría ser un poco malo cambiar el el alfil por el caballo porque la posición está abierta sin embargo como en este punto ya las negras digamos que completaron su desarrollo ya están comenzando a hacer jugadas que que sigan debilitando el enroque aquí ya al poner la dama en d7 también podría verse como como un indicio de que está intentando llevarla hacia hacia el flanco de rey entonces en este punto si se puede cambiar bueno no es que no se pueda cambiar sino que ahorita ya conviene cambiar el alfil por el caballo porque justo lo que queremos es ya comenzar a debilitar y como les mencioné siempre el caballo va a ser el mejor defensor del enroque entonces si ustedes están atacando y logran quitar a este caballo de f3 o en el caso de las negras al caballo que está en f6 casi siempre les va a facilitar mucho realmente generar un buen ataque también por eso es muy es como un concepto ya como muy conocido que si logras poner un peón si eres blanca y logras que tu peón se posicione en e5 eso es muy es como un arma que tienen las blancas para para debilitar el enroque justo porque el peón en e5 expulsa el caballo que está en f6 y pues justo cuando estás atacando lo que quieres es que no hayan piezas defendiendo y pues la mejor pieza como ya les dije es el caballo entonces siempre poner para las negras un peón n4 o en el caso de las blancas un peón n5 va a ayudar mucho a debilitar el enroque del otro bando bueno aquí se juega el filpor y pues básicamente ya aquí ya se dejó entrar a las negras aquí aquí todavía no hay realmente nada nada que ataquen las negras es decir sus piezas todavía están un poco lejos su alfil no está realmente atacando nada la dama sí se ve aquí muy muy peligrosa que como que no bueno básicamente no deja mover al rey de las blancas pero todavía no está no está amenazando nada concreta y aparte la dama suela no va a hacer nada siempre necesita el apoyo de alguna otra pieza para realmente poder generar algo entonces bueno aquí las blancas siguen cambiando piezas aquí algo muy importante es que si son quienes se están defendiendo el cambiar piezas el intentar simplificar la posición siempre va a ayudar a a disminuir la presión que tienen sobre su enroque es decir mientras menos piezas y son los que se defienden mientras menos piezas más probabilidades tienen de que quien los está atacando no tenga alguna red de mate o sea que realmente logre su objetivo entonces bueno aquí las blancas también están aprovechando para cambiar piezas pero las negras siguen siguen digamos con su plan y aquí pues justo la jugada caballo caballo de 5 pues va acorde al plan de ir llevando piezas hacia el enroque porque bueno aquí bueno como les dije esta dama no hace nada sin embargo pues ya aquí al menos ya ganaron un peón que después tuvieron que regresar cuando jugaron torre bueno alfil por caballo peón por y torre por en sí ya no tienen peón de ventaja pero ya lograron que su dama se posicionara muy bien sobre todo porque aquí no puede ser expulsada porque justo ya no existe el alfil de casillas blancas entonces de hecho aquí para las blancas tal vez hubiera sido mejor mantener este alfil no sé regresarlo aquí a g2 o hacer jugadas de este tipo para para aún tener piezas que puedan que puedan ayudar a su rey y ya aquí las negras ya empiezan a llevar a las a sus piezas del flanco de rey aquí pues ya la jugada de f5 justo es para empezar también la torre aquí ya puede entrar y este peón justo va a ayudar a como les dije cuando se avanza un peón en el enroque estás generando como puntos de acceso por así decirlo para el otro bando porque aquí se juega g4 y pues ya está ya se está amenazando comenzar a bueno más bien este debilitar todavía más la posición de las negras entonces bueno aquí la jugada f5 era pues es necesaria para seguir debilitando el enroque aquí las blancas pues siguen intentando cambiar piezas y justo ya movieron el alfil que les estorba es decir aquí en este punto si logran hacer tal vez un un e4 y luego dama dama e3 o sea cuando se quite este caballo tal vez tengan un poco más de probabilidades de sobrevivir a este ataque de las negras entonces bueno aquí f4 como les dije era el objetivo seguir debilitando el enroque de las blancas bueno aquí básicamente se está regalando el alfil pero pues aquí las negras ya tienen pues ya básicamente tienen la partida la partida ganada aquí justo pues esta jugada es la que hace que que las blancas ya ya no tengan prácticamente nada no sé si alguien me quiera decir que se está amenazando y si hay forma de 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 evitar esa amenaza ok pero bueno aquí voy a regresar tantito mientras todos los que nos acompañan concéntrense en la pregunta que les hizo también Karen que amenaza el negro y el blanco puede evitar esa amenaza entonces primero anótenos la amenaza del negro y después si el blanco puede salvarse o no verdad sí es decir aquí con caballo 3 aquí en este punto ahí en esta posición a ver aquí básicamente las blancas están las negras están dejando material pero pues es justo parte de de su de su plan de ataque porque realmente ya no bueno Stelfield pues no está haciendo nada no está no está apoyando al ataque sí se podría colocar en algún en algún lugar donde apoye no sé bueno o sea de hecho Stelfield ya prácticamente no tiene ningún lugar para colocarse donde apoye porque digamos que moverse sobre esta diagonal pues realmente ya no le no le sirve mucho a las negras porque al ponerse cualquiera de estas casillas pues en sí el alfil se está dirigiendo hacia el flanco de dama se coloca en F en F6 pues lo que ataca es esta diagonal se coloca en G5 es esta diagonal entonces realmente este alfil moviéndose sobre esta diagonal pues ya no apoya prácticamente nada y pues sobre esta diagonal las blancas todavía tienen a su alfil que impide que que este alfil pueda amenazar algo de hecho haría mucho más este alfil si se pudiera colocar en C5 o en D6 sin embargo aquí no puede entonces realmente no no hay mucho problema con con dejar aquí esa pieza y aquí las negras pudieron haber recapturado al alfil y no perder pieza pero bueno aquí pues como les dije las blancas ya tienen su enroque muy muy débil entonces lo que hay que hacer en este punto ya es aprovechar que las negras tienen aquí al menos bueno ya tienen tres piezas que pueden llegar muy rápido y que pueden amenazar algo muy fuerte y que las blancas las piezas de las blancas no están haciendo gran cosa para proteger por ejemplo este caballo bueno como les mencioné creo que ya varias veces los caballos en las orillas realmente son muy malos o sea no hacen prácticamente nada tienen muy poca movilidad entonces bueno este caballo pues prácticamente no ayuda para nada a las blancas entonces bueno aquí después de F por G3 aquí también bueno ya es obligado se está amenazando Dama Dama H2 es obligado F por y bueno aquí caballo 3 no sé si alguien ya puso sí sí nos dicen que el mate ya es inminente Dama en G3 y proponían como una alternativa Torre F2 para defender la casilla G2 pero evitan el mate en G2 pero a Torre por F2 nos están poniendo pues Dama por G3 y como quiera lo matan eso es lo que nos dicen Jeremy Marco Diego etc ok sí exacto justo aquí bueno la amenaza directa es Dama G2 mate aquí la duda era si podían hacer algo las blancas para evitarlo porque aquí bueno si vemos la posición en este momento las blancas tienen una pieza de ventaja entonces digamos y también solamente son dos piezas las que están atacando el enroque y pues aquí tenemos a la Dama ya un poco más cerca que en la partida anterior entonces se podría decir que tal vez haya algo para intentar defender y bueno si se lograra defender esta partida pues ya prácticamente las blancas quedarían ganadas con el material de ventaja y se cambiaría totalmente la partida es decir las negras de estar atacando ahora tendrían que buscar la forma de defenderse y de recuperar el material entonces sí aquí ya es inevitable si se juega si se juega aquí Torre F2 pues simplemente se puede jugar Dama por y pues ya pierden la Torre no pierden la Torre y aparte después se sigue amenazando el mate no sé si intentan hacer algo como Torre por Torre por Torre por F8 y después intentar hacer algo con la Dama pues tampoco sirve porque simplemente se recaptura la Torre y ya no tienen nada las las blancas entonces sí justo aquí con la jugada Caballo 3 las blancas se rindieron porque ya ya no hay forma de evitar que que les den mate entonces bueno pues muchísimas gracias Karen estuvieron muy buenas las dos partidas los dos jugadores nos puedes repetir sus nombres son se apellida Flor y Pichang bueno creo que se ve aquí sí ahí está en la pantalla muchos nos estuvieron preguntando que quiénes eran bueno al principio lo dijo Karen en la primera Flor llevaba blancas en esta segunda lleva negras y pues interesante porque los dos jugadores parece que se sienten más cómodos con las con las negras los dos ganaron con negras entonces bueno pues un gusto Karen tenerte aquí a ti nuevamente esperamos contar con tu presencia y tus análisis pronto sí gracias gracias por por otra vez invitarme es un gusto siempre aquí poder compartir un poco más de nuestro bello deporte ok pues muchas gracias les recordamos que el próximo miércoles tenemos nuestras clases para principiantes a las seis la clase de intermedios vamos a ver la apertura española la va a explicar otro seleccionado de la UNAM Diego Baltasar y el próximo domingo estará con nosotros el entrenador en jefe de la UNAM Gabriel Germán y él nos va a mostrar unas partidas de el legendario Bobby Fischer además les tenemos preparados una súper sorpresa para septiembre los cuatro domingos de septiembre vamos a cambiar un poquito la dinámica vamos a tener unos invitados increíbles que no se imaginan y bueno estén atentos a las publicaciones que se hacen aquí en Deporte UNAM en Facebook y también en Ajedrez UNAM en Facebook porque ahí vamos a estar publicando avances de lo que tendremos en septiembre que estamos seguros de que les encantará pues bueno sin más muchas gracias por estar con nosotros nos vemos el miércoles y el próximo domingo hasta pronto gracias nos vemos chao Karen